Primera parada y fondo, o parada y mesa en primer lugar, porque el restaurante de la Encina, vamos allí por dos motivos. Uno de ellos, por seguir acercándoles esas sextas jornadas gastronómicas de la cocina tradicional española, que nos hacen viajar desde Almería, sin moveros de Almería, desde las mesas del restaurante de la Encina, por diferentes gastronomías del país. Estuvo León, que toca esta semana, Lugo, La Rioja, en fin, fantástico, una carta fantástica. Y por otro lado, porque también en este restaurante se va a llevar a cabo lo que se viene llamando, o se llama el Coffee Walk, un café de trabajo, podríamos traducir esta historia. Esto tiene que ver con la campaña de la cual le hablamos ayer y que se iniciaba, una campaña para decir no a la violencia contra las mujeres, lo de las camisetas naranjas. ¿Recuerdas que se lo contamos? Ese hilo que sufre un tendedero enorme que va desde la calle de las tiendas hasta la Plaza Vieja, colgando camisetas naranjas con mensajes en contra de la violencia machista. Bueno, pues ahí, en ese café de trabajo se va a hablar o se va a reflexionar sobre la inserción laboral de víctimas de violencia de género, responsabilidad social, beneficios y retos. Pero vamos por partes. Juan Domínguez, primero lo primero, la gastronomía. Nos vamos a León sin movernos de Almería a través de la mano del restaurante de la Encina. Bienvenido y buenas tardes. Adelante. Pues sí, señor Joaquín, bien lo decía, nos hemos venido hasta el restaurante de la Encina para hablar de estas sextas jornadas gastronómicas de la cocina tradicional española que ya encadenan su tercera semana. Paquita, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos aquí ya como en casa. Pues sí, claro, todas las semanas, como son cuatro, pues estamos ya en la tercera. La memoria empieza a traicionarme, pero creo que fue Lugo, La Rioja. La primera, luego La Rioja, esta semana León y por último Vizcaya. Bueno, de León vamos a ir descubriendo ahora, pero a bote pronto tiene una pinta... Todo lo típico de León, claro. Tenemos aquí en esta mesa todo lo típico de León. Amplísima en gastronomía, pero aparte riquísima también, ¿verdad? Sí. Deliciosa. Y contundente. Javi. Muy buenas. ¿Cómo andamos de preparación para que nos expliques el menú de esta semana? Pues muy bien, aquí estamos. Bueno, recordamos para los espectadores, que son muchísimos los que nos ven día a día en abierto al atardecer de Interalmería Televisión, que tenemos tres aperitivos y vamos a empezar, si te parece, por el primero. Pues sí, mira, el primero son unas setas con anchoas y... ¿Lo podríamos denominar ensalada de anchoas o es mucho? Mejor setas con anchoas, ¿no? Sí, setas con anchoas, porque no llega a ser una ensalada. Y pues serían las setas que están escalfadas, con anchoas, y después vendría la cecina de buey. Que es la que tenemos a la derecha, efectivamente. Que la están enfocando ahora, la cecina de buey de León. Después iría una fritada de pimientas del Bierzo con queso gratinado. Que tenemos ahí en la sartencita, ¿no? En efecto, muy buena. Y... Estos son los tres entrantes. Estos serían los tres entrantes. Y luego ya, para elegir, estaría o el botillo, que es esto de aquí. El botillo que le decía a Paqui, antes de darnos paso a nuestro compañero Joaquín, que realmente lo que parece es lo que hemos llamado toda la vida una tripa de sobrasada, ¿no? Sí, se parece... Pero por dentro no, por dentro no. Bueno, recordamos que esa pieza no se sirve íntegra, sino que se parte un trocito. Iría una... Acompañada de patatas, ¿no? Sí, en efecto. Y después tendríamos también para elegir el cocido maragato, que consta de la sopa, los garbanzos por un lado, la col, la verdura y la carne. Y eso sería un segundo. Luego el rabo de novillo, con salsa de almendras y las patatillas. Y ya por último, a elegir, estaría entre la mantecada de Astorga y el salchichón dulce. Salchichón dulce que nos han dicho. Paqui, como comentábamos, ¿hay cierta similitud entre el cocido maragato y el cocido madrileño o no? De aspectos sí, pero de sabores no. No lo he probado lógicamente ahora, pero de aspectos muy similar, ¿verdad? De aspectos similar, pero de sabores para nada se parece. ¿Así lo sirven en Madrid? ¿Que te sirve la sopa al lado para que luego tú lo vayas echando? Este se come al revés. Este es lo último que se come en la sopa. Allí se lo comen totalmente al revés. ¿O sea que te vas comiendo esto de forma individual? Pues yo no estoy acostumbrado, si no es echándolo a comérmelo así. No, esto se come separado. Se toma primero la verdura con las patatas, luego las carnes y por último la sopa. Evidentemente cada uno se lo come luego como quiere, pero como se toma allí es así. Y efectivamente de aspectos muy similar, pero no se parece el sabor, porque como los productos son diferentes, allí van con el chorizo de saumau, el lacón, que en Madrid no se utiliza lacón para el cocido, pues es totalmente el sabor diferente. Javi, te voy a poner entre la espada y la pared una pregunta complicada. Si tú vinieses como cliente ahora mismo, no como en este caso como representante de la empresa, y tuvieses que elegir de los tres platos por cuarte de cantaría, y la pregunta es complicada me imagino, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Sí, pero para mí, a mí me gusta más el rado de Novello. El rado de Novello, ¿no? Sí. ¿Paki coincide con él o...? Pues yo no. Es que lo bonito de la gastronomía, tú te decantarías. Pues yo me decantaría por aquel. Claro, es que esto para eso se da nociones, para que la gente pueda elegir, eso es lo ideal. Bueno, como decíamos, esta semana que está dedicada a León, que es desde el 19, que es concretamente hoy, hasta el día 24. Claro. Aquí lo tenemos, del 19 al 24. Al 24. Y ya cuando se termine la de León pasamos para cerrar a Vizcaya. A Vizcaya. Oye, León da mucho juego, ¿eh? Mucho. Mucho juego, y eso que no es una gran región, que es una ciudad y tal, pero la verdad... No, pero tiene muy buena gastronomía. Y además, los productos también nos los han mandado de allí, con un buen servicio que nos han dado. Todos los que estamos pidiéndolo a los sitios de origen, fenomenal. Si todo esto lo presentamos en el mes de agosto, parece una incongruencia, pero avisan que mañana, a partir de mañana, más frío todavía. Con lo cual, este tipo de cocina, nunca mejor dicho, como anillo al dedo, ¿no? Claro, efectivamente. Porque además, también hay que decir que se puede tomar el menú degustación, pero luego, quien quiera venirse a tomar un cocido maragato solo, También puede. Claro, se lo come, el cocido completo. Aparte de las jornadas, también venir y comer a la carta. Porque claro, como hay carta de todos los productos, o tomar un botillo, o lo que quieran, individualmente, sin tomarse el menú, se puede tomar. Javi, que ya me avisan que vamos cortito de tiempo, ¿alguna cosa que se nos haya quedado? ¿Está todo dicho sobre esta jornada? Pues yo creo que está todo dicho. Lo único que vengan y lo disfruten. Que vengan, lo prueben. Es que esto da una sensación, en la tele lo veo ahora mismo y dicen, madre mía, te da una gana de comer, pero... Hay que venir tres veces para probar la tele. Lo mejor es venir y probarlo. Tiempo tienen durante toda la semana. Paqui, reservas, ¿cómo, dónde y cuándo? Pues por teléfono al 950-27-34-29. Y, por supuesto, pues, si alguien viene aquí también puede reservar y luego, pues, hasta sin reserva se acepta. Enhorabuena. Muchas gracias. Y a ver si la semana que viene nos damos una vueltecica para que nos habléis de Vizcaya. Muy bien. Que me imagino que nos faltará el bacalao a la Vizcaína, ¿no? Bueno, a la Vizcaína, el bacalao lo pondremos, porque a la Vizcaína se tiene normalmente al pilpil, que es de lo más típico de allí. Y, en fin, pues, buenos espárragos, productos de allí, todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Joaquín, un verdadero placer venir una semana más, como decíamos aquí, al restaurante La Encina, para hablar de esta sexta jornada gastronómica de la cocina tradicional española, como decíamos, esta semana desde hoy y hasta el día 24, dedicado a la cocina leonesa. Primero fue Lugo, luego fue La Rioja, esta semana dedicada a León, y Vizcaya, que será con lo que cierran esta sexta jornada. La verdad que tiene todo muy buena pinta. La cecina, producto estrella, por ejemplo, de la cocina leonesa. Bueno, dentro de un momentito, me vas a permitir, Juan, que haga una pausa, porque voy contigo de nuevo a ese restaurante donde les digo que al margen de esta jornada se está celebrando una actividad que tiene que ver con la campaña de la cual hablamos y que esta casa también se une. Si ven por alguna de lo que se le llama mosca a esto en televisión, por alguna de las esquinas verán lo de únete, di no, únete, para poner fin a la violencia contra las mujeres. Lo de las camisetas naranjas que están colgadas en un tendedero muy especial que va desde la calle de las tiendas hasta la Plaza Vieja. Bueno, como digo, una pausa y seguido voy contigo, Juan, no te muevas de ahí, de ese restaurante La Encina. Hasta ahora mismo.